Aún me acuerdo de aquel día Por fin logré que fueras mía Tu frágil cuerpo en mi lecho Tu pelo negro en la almohada Brillaba Mis canas no te detenían Dejé volar la fantasía Tú eras la vida y yo el otoño por llegar Nos quedaba camino por andar Una historia de amor Que acabó al poco tiempo Una historia de amor Que mi vida marcó El tiempo pasa y no te olvido Por más que ando mil caminos No me acostumbro a tu ausencia Siento en el aire Tu presencia Recuerdo Tu frágil cuerpo en mi lecho Tu pelo negro en la almohada Eras la vida y yo el otoño por llegar No quedaba camino por andar No quedaba camino por andar No quedaba podía